Música Mi nombre es Juan Carlos Gómez, entrenador del FISA Ballompié Antes que nada, una visión del partido Una visión, pues creo que hemos ganado un partido ante un rival muy complicado Y en el que yo creo que mi equipo ha hecho el mejor partido de lo que llamo de temporada Creo que ha sido un triunfo merecido, trabajado, ante un rival que no es fácil La pregunta del Millón El gol primero del empate que marcan ustedes No quiero decir con el hecho que no se haya merecido anteriormente marcar algún gol Pero viene precedido de una falta que sale desde la banda derecha Vuelve a la banda izquierda, vuelve a la banda derecha Con un jugador de la Roteña en el suelo Sí, ante todo quiero dejar claro que yo a mis futbolistas jamás, jamás Les digo que se tiren al suelo Y que no tiren la pelota afuera cuando hay un compañero de profesión en el suelo O sea, lo que pasa es que durante 10 jornadas, 11 jornadas, 12 jornadas Las que llevamos, en casi todos los partidos hemos sufrido este tipo de cosas Partidos que no han empatado, gente que se ha tirado al suelo Gente que ha perdido muchísimo tiempo Y mis jugadores están ya un poco hartos de este asunto Entonces, la determinación la han tomado ellos Justa o no, yo no voy a entrar a valorar eso Esto es fútbol Y el que quiera entrar a valorar eso no voy a ser yo De todas formas, la grada se ha pedido también la expulsión, por ejemplo Del central de usted, del número 4, que era el último jugador Sí ¿Cómo lo interesa esta jugada? Pues parece ser que el árbitro tampoco estaba muy lejos, estaba cerca O sea que es una jugada que mete un balón en profundidad Donde nuestro portero venía en achique, en salida Llegaba fácil a la pelota Quizá le haya incomodado un poco al delantero Pero yo creo que aunque no lo hubiese incomodado El árbitro creo que ha interpretado bien, ¿no? Porque el delantero no iba a llegar a la pelota Entonces, yo creo que está bien y que es justo la tarjeta amarilla El Ecija ha hecho muchas ocasiones Sin embargo, ha perdido algún que otro a jugada clara ¿Ese es el mal que tiene el Ecija durante toda la temporada? Que hace juego pero no culmina en los últimos metros Sí, quizá hoy hemos visto muy claro De lo que venimos padeciendo, ¿no? Hoy el resultado podía haber sido muchísimo más abultado El equipo creo que ha hecho un gran fútbol Y creo que ha merecido un resultado más abultado Lo que pasa es que también el rival juega Y se ha metido ahí a defender bien Incluso en alguna ocasión ha intentado salir a la contra No exento de crear peligro, ¿eh? Entonces, hoy ha sido una victoria muy merecida Muy valorada por parte de todos Y esperemos que esto sea el arranque, ¿no? En definitiva, de mi equipo ¿Cuál es el futuro del Ecija? ¿Queréis estar ahí en la línea? Nosotros creemos y pensamos que este equipo Tiene muchos mimbres para estar arriba, ¿no? No me gusta tirar campana en el vuelo Pero sí es cierto que venimos trabajando con la ilusión De que el equipo siga avanzando, siga creciendo Y esto implica que queremos estar arriba, evidentemente, ¿no? Muchísimos equipos creo que quieren estar arriba ¿Quién no quiere estar arriba? Pero nosotros que tenemos mimbre, tenemos materia prima En este equipo Para que estemos arriba sin ningún tipo de contemplaciones, ¿no? ¿Esperabas tú alguna proteña Con esta clasificación tan baja pero tan peleona? Me espero que un equipo muy difícil, ¿no? Lo que ha demostrado ya cuando ha jugado en Gerena Lo que ha demostrado cuando le ha empatado a Ceuta Es un equipo muy correoso, un equipo que es difícil, ¿no? De vencer Lo que pasa es que yo creo que la proteña hoy se ha encontrado un gran éxija Y donde nosotros quizás hayamos perdonado demasiado, ¿no? Creo que el resultado al final Creo que hace justicia, ¿no? A lo que se ha visto dentro del campo, ¿no? Bueno, pues nada, yo no tengo más que preguntarle Fuerte para lo que resta de temporada Y... ¿Qué le vamos a decir? Pues también para la proteña que levante el vuelo Sí, ojalá que tenga mucha suerte Le deseo toda la suerte del mundo a Javier Zafra, ¿no? Y espero que tenga su éxito, ¿no? En este equipo y que lo pueda saludar, ¿no? Muchas gracias Gracias